Hola a todos, primero y antes que se alegren, por ahora esta promoción solo se está dando para usuarios dentro de Estados Unidos. Lo segundo es que TikTok si está regalando dinero entre 100 a 300 dólares, pero en gift card, es decir, para compras en Amazon. Y el mayor requisito es que TikTok solo pagará si es que tú has logrado convencer a un youtuber o influencer de Instagram con un mínimo de 10.000 suscriptores en esas plataformas para pasarse a TikTok y al menos generar un video. Y todo ello mediante estas invitaciones que aparecerán dentro de TikTok para que tú envíes a dicho influencer o youtuber. Y lamentablemente eso es todo lo que saben. Como repito, por ahora esto es únicamente en Estados Unidos. Aunque puede expandirse a otros países porque varios experts que han analizado esto mencionan que esta decisión es bastante desesperada por parte de la plataforma. Esto porque recientes estudios de marketing mencionan que TikTok ya no es la plataforma con mayor crecimiento. Más bien, su ritmo se ha desacelerado bastante. Y no solo el motivo sea su problema con Estados Unidos y su posible prohibición, sino también un competidor que ha repuntado es Instagram, teniendo tantos o más influencers que la misma TikTok. Así que este tipo de acciones como la promoción de cupones y regalos para convencer a otros influencers importantes sí puede repetirse en otros países, pero por ahora no. El tiempo lo dirá. Éxitos a todo.